Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias, hoy iniciamos con la opinión de 1.540 expertos que ubican a Boyacá y Tunja como los entes territoriales que más esfuerzo en gestión han realizado ante las entidades nacionales. La alcaldía de Tunja y la gobernación de Boyacá quedaron en el top 10 de las entidades territoriales del país en realizar mejor gestión en tiempos de pandemia, según datos entregados por el panel de opinión más importante contenido en la más reciente publicación de cifras y conceptos. La alcaldía de Tunja ocupó el tercer lugar frente a las demás ciudades capitales del país, siendo solamente superada por Villavicencio y Neiva. ¿Qué opinan los ciudadanos frente a la capital de Boyacá? No, pues a mí me parece chévere porque normalmente los alcaldes se enfocan, o algunos, no todos, en maya vial, edificaciones, avance tecnológico, pero no digamos en la parte de salud mental, por lo menos que el alcalde FUNEME se enfocó un poco en eso, gracias a él, no sé si es médico o algo que tiene que ver con la salud, entonces fue de gran ayuda porque nos ayudó un poco a sobrellevar la pandemia de una mejor manera, creo yo, entonces pues me parece muy chévere, yo pensé que iba a quedar de primeras, la verdad, porque sí, Tunja últimamente he visto que ha cambiado para bien. Me parece excelente, excelente me parece, si es así me parece excelente. Sí, se ve que como que el alcalde está haciendo cositas. Entre tanto la gobernación ocupó el sexto lugar en temas de gestión, siendo superados por Meta, Huila, Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca. ¿Qué opinan los ciudadanos frente a la gobernación de Boyacá? Se ve que están trabajando en conjunto, se ve que han querido reactivar, pues yo he visto mucha motivación, pues, con respecto a ese tema he visto mucha motivación. Sí he escuchado que el gobernador ha tenido buena gestión. Así las cosas, Tunja se caracteriza por su gestión en recursos para enfrentar la pandemia y de paso empezar una reactivación económica que beneficie a las familias y se recuperen empleos, tarea que también ha hecho la gobernación de Boyacá. Y en el top 10 de los mejores en gestión ante el gobierno nacional se ubicó la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Tunja, según Cifras y Conceptos. Cifras y Conceptos divulgó este jueves los resultados de su consulta a los líderes de opinión del país sobre diversos temas y uno se centró en la opinión que ellos tienen sobre alcaldes y gobernadores. Boyacá ocupó el sexto lugar siendo superados por Meta, que ocupa el primer lugar con 61 puntos, luego Huila, Valle del Cauca, Caldas y Cundinamarca. Cifras y Conceptos consultó a 1.544 personas en diferentes partes del país para responder a este estudio que ubica al departamento boyacense en el top 10. Se destaca que Boyacá pasó de tener en promedio 70 camas UCI intensivo a 182 camas UCI. Igualmente, aumentaron camas de UCI intermedio, además de infraestructura hospitalaria y educativa, entre otras. Asimismo, la gestión de Boyacá ante el gobierno nacional llevó a contribuir de manera relevante con el apoyo al departamento con las diferentes estrategias. Es así que asignaron 116 ventiladores y así se ha logrado triplicar con diferentes esfuerzos las camas UCI. Se conoció que desde la gobernación buscan subir en el escalafón el próximo año. En el podio de las mejores ciudades del país en temas de gestión se ubicó Tunja, un tercer honroso puesto evidenció el ardo trabajo de la alcaldía en tiempos de pandemia. De las 32 ciudades capitales de Colombia, Tunja ocupa el tercer lugar en mejor gestión, siendo solamente superada por Villavicencio y Neiva, según el panel de expertos en opinión de la más reciente publicación de cifras y conceptos. Los expertos tuvieron en cuenta una calificación de 1 a 100 puntos, siendo 1 la calificación más baja y 100 la calificación más alta, teniendo en cuenta además la gestión en tiempos de pandemia, por lo que Tunja obtuvo 55 puntos. El mandatario resaltó la reciente visita a la capital boyacense del ministro de Hacienda Manuel Restrepo para socializar la ley de inversión social que beneficiará a estudiantes, familias, empresas, entre otros sectores que ponen a la ciudad en un mejor nivel de gestión. Para el caso de Tunja, más de 25 mil estudiantes se beneficiarán, más de 12 mil empresas podrán tener acceso a los diferentes programas, la subsidiariedad con los programas que se han implementado y se van a mantener como el PAEF. Los subsidios solidarios seguramente van a garantizar que las poblaciones más vulnerables dejan acceso a recursos y la posibilidad de continuar. El mandatario dijo que no bajará la guardia y que por el contrario, junto con su gabinete, buscarán mejorar en los aspectos que la comunidad solicita, como malla vial, inversión en deportes, cultura, entre otros. Ante el anuncio de un cuarto pico pandémico, la alcaldía de Tunja también aceleró la vacunación contra el COVID-19. Ante el anuncio de una inminente llegada de un cuarto pico pandémico por COVID-19, en Tunja avanzan las masivas jornadas de vacunación que hoy ubican a la ciudad entre las primeras en este ejercicio. Tenemos en la ciudad de Tunja, con corte al sábado a las 11.59 de la noche, un total de 135.000 personas que han recibido primera dosis y dosis única. Esto significa el 75% de cobertura que era lo que destacaba el señor ministro de salud, el doctor Fernando Ruiz. De la misma manera, en lo que refiere a segundas dosis y dosis única, que es lo que nos interesa a nosotros para hablar de la inmunidad de rebaño, vamos ya en un 60%. Y es que son cerca de 108.000 personas que están entre quienes ya recibieron dosis única o segunda dosis, indicó la funcionaria. Para no bajar la guardia, iniciaron vacunación para menores entre los 3 y 11 años de edad. Aquí, la secretaria recomendó llevar a los menores a las EPS, IPS o centros asistenciales para que allí también se complete el esquema de vacunación regular. Hay que recordarles a los papitos que tan importante es la vacuna de COVID como es la vacuna de rubeola o la dosis adicional de rubeola sarampión. En la primera jornada, 2.770 menores de entre 3 y 11 años de edad fueron vacunados. Lucy Rodríguez recordó que esta semana iniciaron vacunación contra el COVID-19 directamente en los colegios. Para niños de 12 a 17 años nos vamos a desplazar a las diferentes instituciones educativas, puesto que así nos rinde más, optimizamos los equipos de vacunación y pues a su vez disminuimos el riesgo de que existan conglomerados o aglomeraciones en las EPS. De esta manera, esperan llegar a una inmunidad de rebaño a finales de noviembre o inicios de diciembre y lograr frenar un cuarto pico pandémico a propósito de las festividades de fin de año. La secretaria de Protección Social recordó que para ingresar a eventos públicos o privados de grandes aglomeraciones que se aproximan como en el FIG o el aguinaldo boyacense, se debe llevar obligatoriamente el carnet de vacunación y seguir las normas de bioseguridad. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más NST Noticias, no sin antes invitarlos a comprar el billete de la Lotería de Boyacá que trae magníficos premios todos los sábados. Ya volvemos. Hola, soy Manuel Vicente Barrera Medina, gerente general de Veolia Aguas de Tunja. Estoy satisfecho de lo que hemos aportado desde nuestra compañía para convertir a Tunja en una ciudad competitiva y sostenible, orgullosa de su historia y visionaria hacia el futuro. Veolia Tunja, 25 años avanzando juntos. El sarampión y la rubeola son enfermedades altamente infecciosas. Si tu hijo se contagia, debe aislarse de sus amigos y familia, no puede asistir al colegio ni salir a jugar y podría afectar gravemente su salud. La vacuna es la manera más fácil y segura de protegernos. Tunja, la capital que nos une. Tunja, la capital que nos une. Qué más mi hermano, cómo vamos? Uy, compa, cómo vamos? Bien, bien, acá estrenando carrito. Uy, qué bien, lo felicito. Ven y lo conoce. Claro que sí, es muy bonito el carro. Sí. Un BMW, chévere. Cuando lo necesite mi hermano. Y el color está muy bonito. Sí, mi hermano. ¿Y eso? ¿Las placas? Pues de Bogotá, mi hermano, allá lo compré. ¿Y por qué no las paso para acá, para el departamento? ¿Y cómo hago eso? Si quieres lo acompaño y le muestro cómo es el trámite. ¡Vamos! Matricula tu vehículo en el departamento de Boyacá y recibe el primer año un 50% de descuento en el pago del impuesto vehicular y un 15% adicional por pronto pago. El segundo año recibirás un 20% de descuento y un 15% adicional por pronto pago. Recuerda, para mayor información a través del correo electrónico impuesto.vehículos.boyacá.gov.co o a través de nuestras líneas de WhatsApp 314-768-1077 o 314-801-7053. Para realizar el traslado de matrícula debes tener en cuenta los siguientes pasos. Solicita el traslado de la carpeta en la oficina de la ciudad donde está matriculado. Se puede trasladar a... En cualquiera de estas oficinas se debe diligenciar los formatos respectivos. Oiga, y usted tenía hasta razón. El trámite fue fácil y teniendo el carro acá, pues me entero de todos los beneficios. Y lo mejor aún es que con este tipo de acciones usted hace un aporte para el departamento y tiene más vías como estas. Claro, pues vamos a ver qué. Listo. Que la Secretaría de Salud de Boyacá pague una millonaria deuda a la red hospitalaria por concepto de atención médica a extranjeros. Ese es el llamado de Antoc. Un sentido llamado de oportuno pago de una millonaria deuda hizo la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas a nivel nacional, María Sánchez Burgos, a la Secretaría de Salud de Boyacá. Según el llamado de SOS de esta líder sindical, estos recursos debían haber sido pagados hace unos días, cuyo destino es la atención hospitalaria para población extranjera. En este momento estamos haciéndole la reclamación a la Secretaría de Salud, al doctor Sanzario, que nos colabore, que le gire lo de la plaza de los venezolanos, que esos dineros fueron girados el 4 de octubre al departamento de Boyacá. Entonces solicitamos que se le gire esos dineros a la red pública hospitalaria. Dice la líder sindical que le deben mucho dinero a la red hospitalaria de Boyacá. Las EPS se quedan con unos dineros y ahora el Estado, que solamente reconoce lo que son las urgencias, no la hospitalización, tampoco la han pagado. La población extranjera que ha sido atendida, más de 5 mil extranjeros atendidos. Y la plaza sobrepasa los 800 mil millones de pesos porque no van a pagar sino la urgencia, ni siquiera pagan la hospitalización. María Sánchez Burgo señaló que no entiende por qué los dineros no se giran. Nosotros hablamos con la Secretaría de Salud y nos dijeron que hasta ahora iban a empezar a revisar paquete por paquete, después de que llevamos dos años frente a una pandemia tan crítica y que ellos tengan la plaza guardada en los bancos, nos parece ilógico e inhumano. Así las cosas, la presidenta de Antoc indicó que de girarse los recursos lo más pronto posible a la red hospitalaria de Boyacá, el servicio será aún más óptimo para la población boyacense y también extranjera. Desde hoy el Hospital Universitario San Rafael de Tunja pone al servicio la clínica de osteoporosis. Un equipo interdisciplinario está a disposición para prevenir y atender las dificultades con el sistema óseo de los boyacenses. La osteoporosis es una patología de prevalencia en adultos mayores. Por esto, en el año 2019, nuestros especialistas iniciaron un estudio en donde se documentaron alrededor de 300 pacientes que ingresaban por fracturas por fragilidad. Por esto, tomamos la decisión de crear la clínica de osteoporosis de nuestro San Rafa. En donde se realizan una detección temprana de la osteoporosis y atención oportuna en las fracturas incidentes, con manejo interdisciplinario para mejorar su calidad de vida. Seguimos creando servicios de salud para el bienestar de las familias boyacenses. No se les olvide que en el San Rafa trabajamos con el árbol. Para la valoración inicial se hace una consulta por endocrinología en donde miramos los factores de riesgo de esta persona, como es su ingesta de alimentos en calcio, la actividad física, si tienen medicamentos que aumenten la pérdida ósea y qué exámenes necesitamos para el diagnóstico inicial. Identificamos en la parte inicial pacientes que tienen fracturas asociadas a fragilidad, como fracturas del húmero, fracturas de la muñeca o fracturas de la cadera. Una vez se hace el abordaje inicial de estos pacientes, el estudio preliminar, se inicia un proceso de admisión, un proceso de valoraciones multidisciplinarios para poder llevar a estos pacientes de una forma rápida y oportuna a un tratamiento quirúrgico si así lo necesitan. En nuestro caso específico, el servicio de neurocirugía de columna vertebral, en el que tradicionalmente atendíamos la fase aguda, pero desconocíamos a veces la patología de base, que es la osteoporosis, exponiendo al paciente a que reingresara con nuevas fracturas. Desde el servicio de anestesiología realizamos una valoración preoperatoria temprana de estos pacientes, dirigida hacia la fractura y hacia la oportunidad que necesitamos para ser operados tempranamente. Para los que no han sido fracturados, previniendo este riesgo inherente que tienen todos ellos, utilizando ejercicios que permitan la reabsorción de calcio en cabezas femorales y en columna lumbar principalmente. En el San Rafa, trabajamos con el alma. Sigue el karma vial entre los barrios San Francisco y Ciudad Jardín en Tunja, todo por 25 metros de auténtica trocha, según indican los habitantes de este sector. De poco han servido las protestas de usuarios viales que piden la urgente pavimentación de unos 25 metros de un tramo vial entre los barrios San Francisco y Ciudad Jardín, sur de Tunja. Mientras que el resto de la vía es toda una elegante pista, un pequeño tramo para llegar a la glorieta que conecta a la doble calzada BTS, se convierte en todo un viacrucis. Los carros sufren mucho, se perjudican, es más, es una vía transitable, los camiones, todo, que ellas, por ejemplo, un camión se le dañó ahí una hoja, ¿quién le paga eso a uno? Lo mismo los carros pequeños sufren, una rótula, un amortiguador. Familias que tienen sus vehículos y que viven en los barrios Ciudad Jardín o Pinos de Oriente, se preguntan de quién es la culpa que no se termine este pequeño tramo al que califican como toda una trocha. Sabíamos aquí los usuarios de Ciudad Jardín que según todo el presupuesto estaba para la pavimentación, no sé por qué, no sé si es el alcalde o el encargado de esto, por qué recibe una obra así, si las obras no se deben de recibir así, deberían de exigirle al consorcio con el que hicieron el contrato que entregue la obra a lo que es terminada. Precisamente desde NST Noticias trasladamos las preguntas de estos indignados usuarios viales a la alcaldía de Tunja. Aquí la respuesta. Corresponde al contrato que viene de regalidas, que son tres tramos, justamente el de San Francisco, el que pasa por el psiquiátrico y el que une a Florida Antonio Santos. De estos tres tramos, justamente en cada uno quedó un tramo pendiente. ¿Por qué quedó pendiente? Porque digamos que se tuvieron que hacer ajustes al proyecto. Se han tenido que hacer unas adiciones presupuestales que nos hemos asumido en esta administración y como es un proyecto que viene de regalidas, tiene que pasar por el OCAT. Entonces todos estos ajustes no se pueden ejecutar hasta que el OCAT no dé el visto bueno. Es un tema mucho más administrativo de hacer los ajustes, hacer los estudios complementarios, poder pasar a la gobernación, revisar. Ya hemos hecho varias mesas de trabajo, pero básicamente confiamos en que ya en la última erradicación esté solucionado el inconveniente para que nosotros podamos reiniciar estas obras la próxima semana y culminar estos tramos que quedan pendientes. Así las cosas y si los cálculos no fallan y si no hay más demoras y peros en la aprobación de los recursos, usuarios viales como Eduardo Moyano podrán, al fin, disfrutar de la pavimentación de esta vía. De no ser así, anuncian plantones. Desconcierto para elegir juntas de acción comunales en Tunja. Mientras que varios líderes comunales indican que hay baja participación e inscripción de listas para elegir juntas comunales, otra cosa dice Asojuntas. El 28 de noviembre próximo se realizará en Boyacá las elecciones para juntas de acción comunal. En este caso llama la atención el desconcierto, desconsuelo, escepticismo con que son vistas estas elecciones en Tunja por varios líderes comunales. El fin de semana pasada por ley se debieron haber realizado las asambleas preparatorias, pero he visto con preocupación en muchos sectores, en muchos barrios, que la gente no está asistiendo, incluso hubo barrios donde no hay postulados hasta el momento. El comunal indicó que parte del descontento y desaliento de la renovación de las juntas de acción comunal radicaría en el coletazo que les ha provocado la pandemia. Pero entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que piden campo para ocupar estos cargos? En ciertos barrios sí llegaron unos jóvenes, pero son muy pocos, entonces yo veo que no van a poder contra las maquinarias tradicionales de las juntas comunales. Entonces lo que se va a dar es que prácticamente casi la mayoría de los dignatarios actuales de hace seis años van a ser los mismos de hoy. Frente a la desalentadora opinión de este líder comunal, el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tunja dijo que otro es el panorama y que incluso se ampliaría y legalizaría más organizaciones de estas. El líder comunal indicó que hasta el 13 de noviembre hay plazo de crear los tribunales de garantías en los barrios que son los encargados de la recepción de las planchas. Por lo menos, donde hay presidentes se está adelantando el proceso y donde no hay presidentes, los mismos vecinos se están organizando para lograr conformar tribunales. Actualmente en Tunja hay 132 juntas de acción comunal inscritas. El llamado de los líderes comunales y desde Asojuntas es a que se renueven las juntas comunales. Y vamos a una pequeña pausa para comerciales, pero antes los invitamos a que se ganen un 50% de descuento en el impuesto de vehículos trasladando la matrícula a Boyacá. Para mayor información, a la línea de WhatsApp y correo electrónico. Hola, soy Manuel Vicente Barrera Medina, gerente general de Veolia Aguas de Tunja. Estoy satisfecho de lo que hemos aportado desde nuestra compañía para convertir a Tunja en una ciudad competitiva y sostenible, orgullosa de su historia y visionaria hacia el futuro. Veolia Tunja, 25 años avanzando juntos. El sarampión y la rubeola son enfermedades altamente infecciosas. Si tu hijo se contagia, debe aislarse de sus amigos y familia. No puede asistir al colegio ni salir a jugar y podría afectar gravemente su salud. La vacuna es la manera más fácil y segura de protegernos. Tunja, la capital que nos une. ¿Qué va mi hermano? ¿Cómo vamos? Uy compa, ¿cómo vamos? Bien, bien, acá estrenando carrito. Uy, qué bien, lo felicito. ¿Ven y lo conoce? Claro que sí, es muy bonito el carro. Sí. Un BMW, chévere. Cuando lo necesite mi hermano. Y el color está muy bonito. Sí mi hermano. ¿Y eso? ¿Las placas? Pues de Bogotá, mi hermano, allá lo compré. ¿Y por qué no las paso para acá, para el departamento? ¿Y cómo hago eso? Si quieres lo acompaño y le muestro cómo es el trámite. ¡Vamos! Matricula tu vehículo en el departamento de Boyacá y recibe el primer año un 50% de descuento en el pago del impuesto vehicular y un 15% adicional por pronto pago. El segundo año recibirás un 20% de descuento y un 15% adicional por pronto pago. Recuerda, para mayor información a través del correo electrónico impuesto.vehículos.boyacá.go.co o a través de nuestras líneas de WhatsApp 314-768-1077 o 314-801-7053 Para realizar el traslado de matrícula debes tener en cuenta los siguientes pasos. Solicita el traslado de la carpeta en la oficina de la ciudad donde está matriculado. Se puede trasladar a En cualquiera de estas oficinas se debe diligenciar los formatos respectivos. Oiga, y usted tenía hasta razón. El trámite fue fácil y teniendo el carro acá, pues me entero de todos los beneficios. Y lo mejor aún es que con este tipo de acciones usted hace un aporte para el departamento y tiene más vías como estas. Claro, pues vamos a ver qué. Listo. De 86 cámaras de seguridad instaladas en Duitama, solo 8 funcionan. Desde la alcaldía plantean una inteligente solución. En Duitama solo funciona el 10% de las cámaras de seguridad. De las 86 cámaras que tiene el municipio de Duitama, hoy únicamente están funcionando 8 cámaras. Nosotros estamos trabajando en la estructuración del proyecto para hacer ese mantenimiento, pero sobre todo para adelantar un gran proyecto estratégico que permita que nosotros tengamos cámaras de seguridad de alta tecnología, reconocimiento facial y reconocimiento de placa, especialmente en cuatro puntos que hoy son supremamente complicados. El terminal antiguo, el parque de los libertadores, la carrera 20 y la plaza de mercado. Pero, ¿cómo mejorar este desbalance de tecnología en seguridad? Para el alcalde es importante, además de la inversión en nuevas cámaras y el mantenimiento de las ya existentes, involucrar a la comunidad y sus dispositivos de comunicación, es decir, los celulares. Toda persona que tenga la posibilidad de tener esa aplicación en su celular va a tener la posibilidad de suministrar la información a la administración municipal que se puede convertir en material probatorio para judicializar esos focos de delito de cada uno de los barrios. Los yuitamenses también denuncian continuamente que el antiguo terminal es el principal foco de inseguridad. ¿Qué hacer con este lugar? De hecho, en este momento son el poco más complicado de inseguridad en nuestro municipio. En algunas ocasiones han planteado venderlo, nosotros por el contrario planteamos fortalecerlo, estructurar un buen proyecto que permita que ese sea el corazón de la transformación de la ciudad. Con un ingrediente adicional y es que nosotros estamos a portas de la actualización del plan de ordenamiento territorial que se va a contratar este año, que no va a haber contratación a dedo, sino se va a hacer uso del elemento de contratación más transparente para este tipo de casos que es el concurso de méritos. Serían 130 nuevas cámaras las que se pondrían en funcionamiento en Yuitama que permitirían monitorear la actividad ciudadana y recaudar o recopilar material probatorio para judicializar a la delincuencia. Unos 15 mil millones de pesos han dejado de moverse en el mercado inmobiliario en Boyacá por aparentes caprichos de las oficinas de registro de instrumentos públicos, lo que frena la reactivación económica según Camacol. El cese de actividades en las oficinas de registro de instrumentos públicos en el país le han pasado factura a la reactivación económica al sector de la construcción y en la compra y venta de viviendas en Boyacá, según aduce la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol. La preocupación de Camacol crece debido a que la suspensión de actividades de esta oficina de registro es continuas. Nos preocupa más por el hecho de que esta situación de las oficinas de registro ha venido desde el año 2020, recordemos que cuando la pandemia y este año son oficinas que han marchado digamos a media marcha, llamémoslo así, valga la redundancia, lo que ha hecho que todos los trámites en las oficinas de nuestra región y en general del país hayan sido muy lentos. Hay demoras en el recibo, demoras en las entregas, periodos de evaluación excesivamente largos, lo cual incide en esa cadena de la entrega de los inmuebles. De acuerdo con las estimaciones del gremio, tras ocho días de parálisis del servicio público registral, se han afectado inversiones en vivienda nuevamente equivalentes que en el caso de Boyacá serían de unos 15 mil millones de inversión en vivienda nueva que se han frenado y unas 101 familias que han dejado de recibir su casa oportunamente. Camacol pide a la Superintendencia de Servicios Públicos que ponga en cintura a las oficinas de registro de instrumentos públicos y las condicione para que funcionen óptimamente, ya que el cese de actividades sería más por capricho de quienes trabajan allí que por temas de problemas tecnológicos. Tunja es referente nacional. Estos son algunos de los logros y reconocimientos alcanzados por la Administración Municipal. Tunja ha sido ejemplo y referente nacional con reconocimientos que la convierten en una de las mejores capitales del país. Tercera ciudad más competitiva del país por el Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario. Ganadores del Premio Andesco a la Sostenibilidad. Ganador al galardón como ciudad capital comprometida con la infancia por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Reconocimiento especial en la Feria Nacional de Rendición de Cuentas y Premio de Alta Gerencia otorgado por Función Pública. Ganador del concurso Gobernantes y Alcaldes Comprometidos con la Infancia 2020 de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Finalista del Premio Construyendo Sueños, Niños, Niñas y Adolescentes en los Planes de Desarrollo por Colombia Líder. Ganador a nivel nacional del Premio Gestión de las Figuras Públicas frente a la Pandemia del COVID-19 por Cifras y Conceptos. Ganador del Premio Tunja reconocida como Ciudad del Aprendizaje por UNESCO. Semifinalistas obteniendo el segundo puesto en el Premio por la Nutrición Infantil 2020 Lactancia Materna otorgado por la Fundación Éxito. Finalistas en Mejores Planes de Desarrollo 2020-2023 por el Departamento Nacional de Planeación. Reconocimiento especial por entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas. Estrategia Tómate la Responsable del Ministerio de Salud. Finalistas del proyecto PEC-2 Major Challenge 2021 por Bloomberg Philanthropies. Mención de honor por llevar a cabo acciones a favor de la inclusión y participación a favor de las personas con discapacidad de la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad. Certificado por el Ministerio del Interior en Colombia Participa. Reconocimiento honorífico Policarpa Salabarrieta por el Congreso de la República. Reconocimiento por Índice de Resiliencia Epidemiológica Mejor Manejo de Pandemia del Ministerio de Salud. Continuemos unidos con más fuerza trabajando por nuestra ciudad. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba nctnoticias. Gracias por el honor de su compañía. Gracias. 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 Gracias.